Quiero compartir contigo algo que Dios siempre suplirá tu necesidad. Patty y yo fuimos a una cita y cuando me fui de la casa mis manos estaban muy secas y dije, desearía tener crema o algo para mis manos. Después de que fuimos a un restaurante y regresamos a casa, vi en mi carro y había una lata con loción para manos que pertenece a mi nieta. Lo había dejado en mi carro. El Espíritu Santo me enseñó y dijo, sabes que ya estaba ahí, nada más no lo habías buscado. Quiero que entiendas esto, la sanidad ya ha sido proveída para ti. Alguien ya la dejó para ti, Jesucristo tomó tu enfermedad. Él llevó todas tus enfermedades y así como esta lata de loción fue proveída por alguien más, lo dejó aquí, Jesucristo dejó tu sanidad. Él también ha proveído riquezas y bienestares para ti. Mi Dios suplirá todas mis necesidades de acuerdo a su riqueza en gloria, no de acuerdo a mi necesidad. Mientras meditas en la palabra hoy, quiero que entiendas que todo lo que tú necesitas ya está ahí. Está en la promesa, está en el libro, está en la Biblia y solamente tienes que ver alrededor. Y lo que estamos haciendo es, oh, necesito esto, me gustaría tener. Ya está ahí, ya fue proveído. Dios lo tiene para ti, vas a tener un buen día porque tú vas a encontrar que las bendiciones son tuyas y ya están ahí. Dios te bendiga, ten un buen día, Él es Señor, Él ha proveído para ti la palabra, trabaja.